de nuevo con ustedes señoras y señores en f radio que bueno soy un hijo muñiz cómo están qué bueno saludarlos nuestros respetos y nuestro cariño como siempre hoy vamos a hablar de algo bien interesante usted que está reclamando y reclamando tiene que hacer 20 mil solicitudes y 20 mil andar desde mil pasos para reclamar o para extender su seguro por desempleo sepa que las reclamaciones por seguro por desempleo podrán realizarse y la extensión de estos beneficios agotados a través del sistema digital o sea desde la casa así lo dijo hoy carlos rivera santiago que es el secretario de el departamento del trabajo las reclamaciones del seguro social o debo decir seguro por desempleo vamos a aclarar eso podrán realizar la extensión de su beneficio una vez agotados en el mismo sistema donde reclaman la semana subsiguiente así lo anunció hoy el secretario el sistema ha sido actualizado todo aquel reclamante del seguro por desempleo dijo el secretario que haya agotado sus beneficios podrá realizar su extensión de 13 semanas adicionales bajo el programa puc de manera automática respondiendo a las preguntas que aparecen o aparecerán previo a realizar su reclamación de semanas subsiguientes así lo dijo el funcionario hoy en un comunicado el reclamante no tendrá que esperar por nuestro personal para realizar su extensión de beneficios sencillamente visita nuestra página web y en el área de reclamación subsiguiente del desempleo una vez ingresado su seguro social y su número de nip n y p responderá a las preguntas relacionadas con el p e u c el piu explicó el titular de la agencia la ley federal de coronavirus era el relief and economic security act establece un programa temporero de beneficios conocido como compensación por desempleo de emergencia pandémica 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 emergencia un proyecto con pensión conocido como piu para que le decimos a veces púa que provee hasta 13 semanas adicionales de beneficios para individuos que han agotado todos sus derechos para trabajar que han agotado todos sus derechos bajo el seguro de desempleo y continúan aptos y disponibles para trabajar más se encuentran activos en la búsqueda de empleo los solicitantes de este programa deben haber agotado sus beneficios del seguro por desempleo el departamento de trabajo ofreció los pasos usted tiene que visitar la página web trabajo punto pr punto gov entra al área de servicios en línea entra al área de reclamaciones de semanas subsiguientes de desempleo ingresa a su número social y su nip su nip responde a preguntas relacionadas con el piu el p e uc luego responde todas las preguntas de las semanas que tiene fecha y somete la solicitud hay que recordarle a los reclamantes que esta compensación va dirigida a todo aquel que haya agotado sus beneficios tienen hasta el 26 de diciembre de este año para someter la extensión de los beneficios por desempleo terminó diciendo el secretario enhorabuena ahora usted desde su casa de la comunidad de su hogar en la computadora usted puede hacer todo el trámite ya que se agotó su seguro por desempleo hacer una extensión de las próximas semanas eso es excelente nos agrada nos agrada esta noticia usted se enteró aquí en efe radio radio en tu reto júnior muñiz gracias m&m auto service en dale cariño a tu carro mantenimiento gomas infección mecánica liviana te venden el marvete calle comercio final el yaupo 787 267 31 36 negocios el desvío 1 y el desvío número 2 desvío 1 detrás del mario ñato ramírez en yaupo y el número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en lajas 7 8 7 8 5 6 22 15 café bakery 25 de julio en yaupo especialidad en desayunos y almuerzos los pejor sándwiches el pan sobao el pan de agua abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche café bakery 8 5 6 82 69 8 5 6 57 85 gemelos auto park el auto park que hacía falta en yaupo piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto park cuatro calles al lado del restaurante de comida china yaupo 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0 2 3 1 2 3 2 3 4